Hola chicos, en este video me gustaría hablarles de OKEX Racer, este bot que es el bot oficial de OKEX, del exchange. Es un bot que me gusta y que ya llevo tiempo trabajando. Su dinámica es muy sencilla, solamente tenemos que adivinar o acertar si el precio de Bitcoin va a subir o va a bajar. Aquí dice BTC Price y podemos indicar si se va a ir a la luna o si va a caer. Entonces si creemos que va a subir, apretamos el botón verde. Aquí he perdido. Podemos perder o podemos ganar. Perdemos y ganamos, en este caso he ganado. De esta forma vamos consiguiendo puntos y también avanzaremos mucho con las tareas gratuitas. Todas estas tareas de los partners. Y también tiene la opción de conectarnos al exchange, donde nos va a dar bastantes monedas. Y con lo que ganaremos bastante bien también es con el bono diario. Vamos aquí, hacemos check-in. Y me ha dado 20 mil puntos. Así que con esto podremos avanzar en el bot. Pero en este video me gustaría hablarles de una forma en la que podemos avanzar bastante rápido. Sinceramente yo había estado trabajando mucho este bot porque me interesa obviamente porque es de OKEX. Desafortunadamente llevaba muy pocos puntos. Algunas personas me compartieron que llevaban hasta 6 millones en este bot. Me sorprendí porque yo he tratado de trabajar mucho este bot. Y se me hizo bastante raro que tuvieran tantos millones. Con lo cual pregunté cómo hacían para generar tantas monedas. En este caso me indicaron que con upgrades. Si nosotros vamos a la parte de abajo donde está el precio de BTC. Aquí está upgrades. Y en esta opción podemos estar activando estos boosters o estos impulsadores. Si nosotros activamos autodriving es excelente esta opción porque mientras nosotros no estemos dentro del bot. Estaremos obteniendo ganancias pasivas con autodriving. Por ejemplo aquí ganaré 7200 monedas por hora. El problema es que yo activé autodriving simplemente pero no impulse, no coloqué, no fui subiendo de nivel. Fue el tank y también el turbo. Si subimos de nivel fue el tank y turbocharger aumentaremos muy rápido las ganancias que tengamos en este bot. Por ejemplo aquí ya puedo actualizar, me va a costar 200 mil puntos. Pero vamos a ver si yo activo este turbocharger por 200 mil puntos, subiría a nivel 8. Y si compro fue el tank. Aquí vamos a activarlo, subo a nivel 6. Y si compro turbo. Comprar. Si nos fijamos aquí autodriving sube a 8.370 monedas por hora. Sube la cantidad de puntos que ganaré al jugar, pero también el autodriving. Esto es muy importante porque si gastaremos en actualizar. Sin embargo ganaremos más monedas en automático. Así cuando entremos en el bot se nos asignarán más monedas. En mi caso durante meses minados gané un millón de monedas. Y con estos boosters o impulsadores he ganado en una semana lo que gané durante meses. Entonces es muy importante venir a actualizar estas herramientas. Y también venir a reclamar varias veces durante el día. Para que así se nos asignen estas monedas. Me desanimo un poco por no haberme dado cuenta desde antes que estaban estas opciones y activarlas. Pero por ello se las comparto para que ustedes también vayan ganando puntos. Porque al ser este bot de un exchange. Tenemos muchas posibilidades de ganar. De obtener un muy buen premio. Aún estamos a tiempo de aumentar de nivel. Apliquen esto y avanzarán bastante rápido en OKRacer. Platíquenme en los comentarios si ya tienen activado estos boosters. Y cómo les va en este bote OKRacer.